Acabo de leer un interesante estudio que indica que el 100% de nuestros miedos, el 90% jamás se cumple. Por ende, cuando tenemos miedo a algo, la probabilidad que nos ocurra eso es solo un 10%. Y agrega este estudio, señora Presidenta, que nos enfrentamos a tres tipos de miedo. Miedos que exigen acción, como volver a estudiar después de muchos años. Los miedos relacionados con los estados interiores de la persona, a su vulnerabilidad, a la desaprobación. Y el tercer nivel, el más peligroso, es el que logra inmovilizarnos. Es el miedo a no poder afrontar lo que nos depara la vida. A escasos cinco días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, conmemorar, porque no es para festejar, tenemos 800.000 mujeres que están enfrentando el miedo medular, el miedo que inmoviliza. El miedo a no tener lo suficiente para alimentar a los hijos, para pagar su matrícula en la universidad o para pagar el Internet con los que sus hijos pueden acceder a clases telemáticas. Sí, señora Presidenta, 800.000 mujeres perdieron el empleo a causa de la pandemia. La crisis económica y social de la pandemia tiene rostro de mujer. Y tengo miedo, miedo por ellas y sus familias. Y tengo miedo, miedo por ellas y sus familias. Pero no estoy dispuesta a que este miedo nos inmovilice y nos quedemos en el consuelo triste de que es la peor crisis de la historia reciente del país. No, mi miedo exige acción. Con el Día Internacional de la Mujer a Portas debemos reaccionar. Tenemos la obligación de reaccionar. Y es por ello que solicitamos esta sesión especial, pues creemos debemos movilizarnos para estirar las manos a las que ahora tienen miedo y un miedo que las paraliza. Por ello, en el inicio del año legislativo solicitamos esta sesión especial. Y agradezco, señora Presidenta, a usted que la preside y a las bancadas, a todas las bancadas del Senado, a que hayan accedido a realizarla, porque para poder pasar a la acción necesitamos saber qué es lo que pasa y ponernos de acuerdo en el camino. Señora Presidenta, llegó la hora en que la evidencia es un asunto de extrema urgencia. Las consecuencias de la pandemia en el empleo son abrumadoras para hombres y mujeres, pero especialmente para las chilenas. Con una tasa de cesantía constante superior a los diez puntos, con más de dos millones de personas que dejaron de tener trabajos remunerados, con una tibia respuesta del Gobierno en la protección al trabajo y el establecimiento de una renta básica universal, no podemos no exigir atención y acción en el asunto de profunda importancia para la economía y el desarrollo del país, como es el empleo, especialmente el empleo femenino. Señora Presidenta, existe una brecha laboral entre hombres y mujeres que no es novedad. Los números pre-pandemia avisaban de la profunda diferencia. Un hombre desempeñando el mismo trabajo que una mujer ganaba en promedio 180 mil pesos más. Algunos dirán que es cuestión de formación y trayectoria, pero no es así, ya que ni siquiera las mujeres con posgrado se salvan de dicha discriminación. Ganan en promedio 35% menos que un hombre en similar formación académica. No basta, y quiero recalcarlo, no basta con la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo. Ese es el desde. Necesitamos que se reconozca que cualquier sociedad moderna necesita que las mujeres sean parte del mundo del trabajo, no sólo para desarrollarse ellas, sino que para que desarrollemos una mejor sociedad inclusiva y poderosa desde el punto de vista de valores y convicciones. Además, lo necesitamos para que logren autonomía económica a través de salarios justos y trato equitativo, pero ello no ha ocurrido. La pandemia agravó la situación de cientos de miles de mujeres que han sido forzadas a dejar la independencia financiera, coartando así los ingresos que aportaban al hogar, o muchas veces los ingresos que les permitían sostener al hogar, truncando su desarrollo de más laboral y profesional. No contamos como país con un sistema de protección social que pueda reaccionar de manera automática frente a estas situaciones. Más bien, hemos debido forzar legislaciones que han hecho que las personas con sus ahorros y esfuerzos enfrenten la pandemia. Y lo más grave de todo, lo vivido, es que nuevamente la harán afectada es la mujer y con ellos sus familias. En términos simples, la participación de la mujer en el mundo laboral retrocedió 10 años. Y lo que es peor, no hay signos de recuperación. Ni siquiera de intentar recuperar, ni de medidas que se estén estudiando para enfrentar este drama, que no es de ellas o solo de ellas. Es un drama para nuestro país en su conjunto, para las mujeres que son grandes impulsoras de las comunidades. Señora Presidenta, hace ya un par de meses fuimos con colegas de este Senado transversalmente hablar con el Ministro de Hacienda a pedirle un paquete de medidas que protegiera a las mujeres y las familias. Durante el año recién pasado, a consecuencia de la pandemia y la crisis económicas, como lo hemos dicho, más de 800.000 mujeres perdieron sus puestos de trabajo remunerados. Y hago el hincapié aquí, porque no es que hayan dejado de trabajar, dejaron de percibir remuneración. De ellas, un 88% pasó a la inactividad económica y miles se vieron obligadas a laborar de manera informal. No es solo un retroceso en términos económicos, sino que también en materias de paridad de género e incluso de la mujer en el mundo laboral y también de la violencia. Hemos avanzado sostenidamente en los últimos años en relevar el rol de la mujer como un aporte esencial, por lo que al retroceder no solo lo hace la economía, sino que también lo hacemos como sociedad al no ofrecer iguales oportunidades a hombres y mujeres para su desarrollo. Lo hemos dicho, señora Presidenta. Lo ha dicho usted una y mil veces. Lo reiteramos. La pandemia desnudó a nuestro país y déveló la gran precarización del trabajo femenino. Áreas sensibles a la crisis y rubros con alta participación laboral de la mujer se vieron afectados. El trabajo doméstico, la industria manufacturera, el sector gastronómico, turístico y la cultura dan cuenta de esta realidad. Un apoyo fiscal fuerte a estos sectores es una ayuda a una importante cantidad de pymes que son intensivas económicamente en contratación de mujeres, cuya participación ha caído de un 57 a un 42% el último año. Al inicio de la pandemia, junto con proponer el retiro del primer 10%, solicitamos una renta universal de emergencia durante ella. La postergación de los créditos hipotecarios, el no cobro y postergación de las cuentas de servicios básicos, la eliminación de la brecha salarial de género de empresas de Estado, entre otras medidas. En algunas se avanzó, en otras no como quisimos. Y también este Senado y Parlamento propuso la ampliación del postnatal, un postnatal de emergencia. El objetivo era proteger la infancia y el empleo de nuestras mujeres. Hoy, señora Presidenta, hay miedo. Miedo en miles de mujeres. También angustia, desesperación. Por eso, creemos que el llamado es actuar. Actuar sin dogmas para corregir aspectos básicos que deberían ser parte de nuestra legislación y para impulsar medidas administrativas que faciliten y dan respiro a todas ellas y sus familias. Demostremos con hechos nuestra preocupación por la mujer. No basta con un video cada 8 de marzo. No, necesitamos avanzar en temas como el incentivo fiscal a nuestras contractaciones femeninas y el establecimiento de la Sala Cuna Universal, que son pilares básicos para reactivar la economía y el empleo con perspectiva de género. Es esencial que el Estado adopte urgentemente las medidas necesarias para que las mujeres que han sido forzadas a dejar el trabajo remunerado puedan volver a trabajar de manera remunerada y también formal. Las soluciones para el drama que viven cientos de miles de mujeres desvinculadas de sus empleos u obligadas a trabajar en la informalidad deben provenir de un fuerte estímulo fiscal que mejore sus condiciones e incentiva a las empresas a contratarlas. Reitero que la Sala Cuna sea universal, que haya beneficios, subsidios a empresas que contraten alto porcentaje de mujeres. No más contra las mujeres, sino que con las mujeres. Que podamos abordar las brechas salariales entre géneros y la promoción de mujeres en puestos de decisión. Deben ser temas que nos impulsen a movernos. El año recién pasado fue estresante y doloroso para todos. Sin embargo, no es menos cierto que la mayor sobrecarga la asumieron nuestras mujeres, ya que las que tuvieron la oportunidad de continuar con sus deberes vieron aumentada su carga durante el confinamiento al tener que cuidar a sus niños, a sus padres, a aquellas personas con discapacidad. Fueron cuidadoras, profesoras, mamás y trabajadoras. No podemos esperar más. Todos y todas en esta sala sabemos lo que es el miedo y lo terrible que es sufrirlo. Pensemos en aquellas mujeres que viven y duermen con el sentimiento terrible de no sustentar a una familia o no cumplir los sueños de la vida. Esto no es una película del terror. Es lo que el miedo se va a ir solo cuando termine. No es así. No es una película que vaya a terminar. El miedo de estas mujeres es permanente y no será por arte de magia con el fin de la pandemia. Ahora es cuando el Estado debe estar a la altura de la gran distribución que realizan día a día mujeres en todo el país. No con frases hechas, no con ramos de flores, con acciones. Que así es como se supera el miedo y se abre paso a la esperanza. Presidenta, una última reflexión. Lo que más me inquieta es que pareciera que pese a toda la información económica, política y social que existe, no hay conciencia de que las mujeres somos parte de la sociedad y transformamos realidad. Hace ya meses, como dije, presentamos este tema al ministro de Hacienda. Pueden no querer vernos. Pueden tratar de ignorarnos. Usted ha vivido aquello. Yo también. Pero aquí estamos y debemos entender que solo juntos vamos a avanzar. Asumamos el desafío de entender que las mujeres requieren políticas públicas transformadoras y que son el centro de las decisiones del país. Muchas gracias, Presidenta.